La presencia más importante en este lugar, Rey de Terres, señores, señores, Tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Terres, señores, señores, Tú eres aquel que mi vida cambió, Señor, Tú eres la presencia más importante en este lugar. Señor, Tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de Terres, señores, señores, Tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Terres, señores, 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 Tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Terres, señores, señores, Tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de Terres, señores, señores, Tú eres aquel que mi vida cambió, Señor, Rey de Terres, señores, 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 Tú eres aquel que mi vida cambió. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies que estar a tus pies No hay lugar más alto ¡Gracias! No hay lugar más alto que estar a tus pies ¡Gracias! 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 Eres tú, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Si me perdonaste, me acercaste a tu despedida, si me levantaste, tu dimostro adoraste. Eres tú, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permanecer, mostrado a tus pies. Y aquí permanecer, a tus pies. Y aquí permanecer, mostrado a tus pies. Y aquí permanecer, 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 a tus pies.